Dime ahora quién soy Si perdura el recuerdo Cosas que no te cuento Si aún aguanta la luz Llevo un tiempo queriendo Se hace eterno el dormir Sin querer olvidar Todo lo que eres tú Te diré que voy He vuelto aquel portal Tú dirás que estoy Tal vez sentimental Te irás Sin miedo a buscar Un lugar donde puedas caer Y volver a empezar Es verdad Y que pienses en mí Cuando mires atrás No se diga más Qué bonita será Bailar Besar tu boca Nada más Cuando pierdo el control Tu sonrisa me lleva Donde quiera que estés Siento cerca tu voz Dime qué vas a hacer Si encuentras la manera De quitarnos las penas Nuestra historia de amor Cantaré Cantaré por ti Y nada será igual Volverás por mí Somos tal para cual Sabrán Que sigues aquí Que sigues aquí Que sigues aquí Un lugar donde puedas caer Y volver a avanzar Despertar Y que pienses en mí Cuando mires atrás No se diga más Qué bonito será Bailar Besar tu boca Nada más Cantaré por ti Y nada será igual Volverás por mí Somos tal para cual Somos tal para cual Sabrán Que sigues aquí Un lugar donde puedas caer Y volver a mudar Es verdad Y que pienses en mí Cuando mires atrás No se diga más No se diga más Qué bonita será Bailar Besar tu boca Nada más No se diga más Ni hagas es un lugar de golf Mm BRuu ж